Con 33, nos vamos de inmediato con Max Collao, que tiene una historia preciosa que nos va a conmover y nos obliga a activarnos. Max. ¿Cómo están equipo querido? Una historia, se lo voy a decir así, de otro planeta. Vamos a conocer al gran, escuchen bien, al gran doctor Patricio Mardones. Y este caballero que está acá a mi costado, este profesional lleno de amor, de paz, de solidaridad, ¿saben cómo le dicen? ¿Cómo? ¿Cómo le dicen a usted? Patch Adams chileno. El Patch Adams chileno, para que se lo grave. ¿Por qué? Se preguntará la señora, el caballero, el joven, él está consciente de lo que ocurre. Él me dijo, Max, hay que humanizar la salud. ¿Cómo? ¿Qué hace? La nota de Esteban Ruz. El tema, esto no es una locura. Tú estás como en los molinos de viento. Esto no es una locura. Más locura no es hacer nada. Hola, mi nombre es el doctor Patricio Mardones y los invito a conocer nuestra historia. Es un verdadero agente de cambio, porque crea ojos cerrados que falta humanizar la medicina en el país. Prepárense para conocer al Patch Adams chileno. Yo soy médico anestesiólogo. Hace un tiempo atrás empezamos con un gran proyecto que es la salud oral, dirigida específicamente a pacientes con necesidades especiales y por sobre todo pacientes con discapacidad. Doctor, ¿y por qué lo viste en tantas noticias como el Patch Adams chileno? Primero que todo, la medicina no puede ser sinónimo de miedo. Segundo, tenemos que hacer una medicina más humana y más empática. Y por sobre todo, volver al concepto paciente y no cliente-paciente. El doctor Patricio Mardones es un médico digno de admiración. Hace años empezó a luchar por el bienestar de sus pacientes, creando la corporación Ratoncito Pérez. Con sus propios recursos, generó esta institución que da salud bucal a personas de escasos recursos. Postradas, con discapacidad máxima, bajos pronósticos de vida o conectados a ventiladores mecánicos. Su gran sueño, devolver la sonrisa y la salud a sus pacientes. Son todos pacientes que la gran mayoría nos acompañan durante muy poco tiempo. Pero cuando uno trabaja con estos tipos de pacientes, tiene que acostumbrarse a una cosa. Que trabajamos con ángeles. Por lo tanto, yo creo que todos los que estamos en este gran proyecto estamos siendo bendecidos. ¿Y qué realidad ve usted en sus pacientes? Abandono. Abandono por el sistema, abandono por la sociedad. Y por sobre todo, un gran amor de la familia, que se queda 24 por 7, cuidándolo los 24 horas del día, durante 7 días de la semana. Y ellos están pagando por lo único que tienen, vida. Porque la vida no se compra para esa familia, para esa mamá. Nuestro patch Adams chileno es incansable, porque no solo ayuda a sus pacientes con sus enfermedades y tratamientos, sino que creó una campaña para recolectar sillas de ruedas y dárselas a quienes más lo necesitan. Hay gente que venía y se pedía prestar a la silla. Entonces, ¿qué podíamos hacer nosotros? Y ahí empezamos a buscar en el extranjero, a asociarnos con algunas empresas, etcétera, etcétera. Y hoy día llevamos entregando más de 1.500 ayudas técnicas. Empezamos con sillas de ruedas, bastones, burritos, andadores, colchones antiscaras, etcétera, etcétera. Y ahí empezamos. Me imagino que siempre falta más, ¿no? Absolutamente. Fíjense ustedes que muchos de nosotros tenemos en nuestras casas bastones, andadores, burritos, y que están en la bodega. Hay un número importante de pacientes hoy día quienes no tienen acceso ni recursos para comprar un bastón, ni un andador, ni menos una silla de ruedas. Para el doctor Mardones, la salud pública es su pasión y sus pacientes verdaderos amigos. Mis pacientes nos dieron todo. Me dieron, sobre todo, algo que se llama contenido a mi vida. ¿Te imaginas? Es como un cuerpo sin huesos. Si no tenemos contenido a la vida, si no le damos contenido a lo que soy, es como no tener la esencia. Yo, si no hubiera sido médico, hubiera sido médico. Creo que la salud es un derecho y no es un bien de consumo. Tiene que ser un compromiso de todos. Tanto público y como privado. Nosotros, como médicos, debemos entender que el 87% de nuestra gente es FONASA. Es del servicio público. Por lo tanto, ¿dónde tenemos que volver? Al sistema público. A devolverle la mano a aquellos que nos dieron las destrezas y habilidades que hoy tenemos. Por ello, nuestro patch Adams chileno reflexiona sobre lo que ocurre en nuestro país y en qué estamos fallando como sociedad. Yo creo que estamos fallando porque estamos en una sociedad tan economicista, una sociedad tan existencialista, una sociedad tan perfeccionista, que no existen, no hemos olvidado de cosas tan básicas. A veces, como la familia, no hemos olvidado de los pacientes, no hemos visto la dimensión humana de las personas. Hoy nos activamos por el gran doctor Patricio Mardones, nuestro patch Adams chileno, un hombre que nos demuestra que la solidaridad médica es posible si se ejerce desde lo más profundo del corazón. ¡Grande, doctor! ¡Ay, señor, un aplauso para el doctor! ¡Qué increíble! Estamos todos emocionados porque es una tremenda labor y quiero ser responsable con lo que voy a decir, doctor. Va más allá de la solidaridad. Usted se ha convertido en un agente de cambio y yo puedo argumentar lo que estoy diciendo. Un ejemplo es Felipe Maldonado. Nosotros nos entrevistamos, él desde Chiloé hizo un emprendimiento. Evitó que familias se movieran durante 30, 40 minutos para poder comprar, por ejemplo, comida. Él construyó un emprendimiento y acercó a las personas, creó comunidad. Los felicito, los felicito, doctor, de verdad. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo logra un doctor cambiar a los pacientes y, final, por amigos, ser amigos de ellos? Yo creo que yo nací en otro tiempo. Nací en el tiempo en que existía, existió otra relación. La relación de mi doctor, de mi médico, que me atendió en la atención primaria, era el concepto de un tío. Y ahí me enseñó que la medicina tiene que ser humana. La medicina no puede ser sinónimo de miedo. Y por sobre todo, y por sobre todo, me dio un contenido. Y el contenido fue, haz las cosas bien. Y por último, y el segundo contenido, si tú crees que estás haciendo las cosas bien, dale para adelante. Y para eso, mis pacientes son mis mejores amigos. Mis pacientes son aquellos que me dieron todo. Lo que tengo, se lo debo a mis pacientes. Y mis pacientes, es mi génesis, es mi vida. Por ejemplo, es increíble, Ángel, porque nosotros nos movemos por acá, por la corporación, por los lugares donde atiende el doctor y todo el mundo un abrazo. Después van a conocer a la señora María, que ama al doctor y que es una beneficiaria, por supuesto, de lo que hace nuestro Patch Adams chileno, Ángeles. Gracias, Max. Doctor Mardones, qué gusto conocerlo. Y qué agrado poder encontrarse con médicos que sean así, que sean tan humanos y que vean en los pacientes eso, una persona y no un sinónimo de lucas o ganancia, ¿no? Que tantas veces, lamentablemente, nos encontramos. Hace una tremenda pega, pues, doctor. Hace una tremenda pega, pues, doctor. Mira, en realidad yo creo que esta pega es... Hay un trasfondo, que es un trasfondo ético. Muchas veces nos dijeron, estás loco. Yo creo que loco es no hacer nada. Yo creo que ese es el tema importante. Todos podemos hacer algo. Y si todos hacemos un gesto, este mundo va a ser mucho mejor. Y nuestra sociedad va a ser mejor. Creo que llegó el momento de dar. Y dar, y dar. Porque la única forma que todos nos validemos es dando. No existe otra forma. Creemos que hay que olvidarse el raya para la suma. Y hay que entender que hay gente que está peor que nosotros. Y debemos levantarle la mano y levantarlos. Y ese es un punto. Muy cortito, Ángeles. Sí. La mayor riqueza de un país, en una palabra, la educación. La mayor riqueza de una persona con discapacidad, la inclusión. Ángeles, te escucho. Mira, bien. Ay, doctor, pero qué agrado, qué agrado escucharlo. Molina, este es de la misma raza tuya. Maravilloso. La medicina es todo y todo medicina. Y curiosamente, él es anestesista, que trabaja para que no sientan nada. Sí. Y hace sentir todo. Un abrazo, doctor Patricio Mardone, un reconocimiento. Y que nos vaya bien hoy día. Oye, se merece un aplauso el doctor Mardone. Oye, Bane, ¿qué te parece esta historia? ¿Qué te parece este súper doctor? La verdad, me sacó el sombrero y creo que es un ejemplo para todos. Sí, creo que es amor, que es luz, que es una persona muy linda. Que ojalá empecemos a copiar esta, este tipo de personas. Que no copiemos la negatividad, que no nos dejemos llevar por eso. Que es verdad, tal cual él dice, siempre podemos ayudar a alguien. Y nunca es tarde, siempre es momento de empezar. Dijo muchas cosas que me quedaron dando vueltas. Y que hoy en día me gusta que él diga que son pacientes, que son amigos muchas veces. Y que no son clientes pacientes. Como estamos acostumbrándonos y normalizando en el día a día. Gracias por todo lo que hace y ojalá lo podamos ayudar y se sumen, se sumen todos. ¿Vienes motivada para trabajar hija hoy día o no? Sí, sí, sí. Sí, ya, qué bueno, porque necesitamos activarnos. Claro que sí. Espérame, Jairo, un segundito. Daniel, el doctor Mardones ha dicho todo en súper pocas palabras, pero nos mandó un mensaje así, directo a la vena. Como vena en este sitio. Sí, estoy emocionado, Patricio. Te saludo, te abrazo y qué importante lo que estás mencionando. Que es cierto esto de devolverle la humanidad a la medicina. Tú hablaste de contenido. Pero yo creo que es el momento indicado para que todos los profesionales de la salud, la salud mental, donde me incluyo yo, y la otra salud que es la no mental, tengamos un propósito. Y ese propósito tiene que ver con devolverle la humanidad a las cosas que hacemos. Con hacer trabajo voluntario, con mejorar nuestros valores, con bajar nuestros costos, con disponer de nuestro tiempo más para las personas que realmente nos necesitan. Los psicólogos y psicólogas, fíjate tú, escuchamos el llamado de la OMS este año, el año pasado, y dijimos, hay que innovar, hay que buscar, hay que ir a buscar a nuestros pacientes, clientes, como queramos llamarlo. Desde el punto de vista de la salud, y Patricio te la compra a ojo cerrado, a ojo cerrado. Desde el punto de vista de la salud, la persona que nos necesita es nuestro objetivo. Y nos desvivimos, y nos vertimos sobre la necesidad que tiene el otro. Si no hay un otro que nos necesita, no hay propósito. Y para eso estamos. Patricio, un abrazo del tamaño de nuestro país. Estoy emocionado, súper emocionado, Patricio. Te aplaudo, te aplaudo. Max. Sí, estamos todo emocionados, la verdad. Yo estoy desde la mañana, y yo dije, hoy, qué entretenido, pero nunca pensé que uno... Usted me mandó para la casa pensando, me hizo hablar con mi señora, me hizo hablar con mi mamá, con mi hermano, con toda mi familia. Los felicito por eso. Nos vamos a activar, obviamente, que tiene que ver con las sillas de ruedas. Porque usted se dio cuenta, a través de los tratamientos, la enfermedad de las personas que recibía, a sus mejores amigos, se dio cuenta de una falencia que tiene que ver con las sillas de ruedas. Pero antes, quiero que conozcan a la señora María. Señora María, dígame, ¿qué significa para usted este doctor? A mí me cambió mi vida total. Ay, qué linda, ¿por qué? Porque me ayudaba mucho a mí. Y esta silla, imagínese, yo no me podía andar, no podía andar, y gracias a esta silla, gracias a él. ¿Qué enfermedad tiene usted? Astrosis. Tengo astrosis, mi huesito, todo el cuerpo, todo astrosis. Me duelen los huesos, todo. Yo le pregunto, de todo corazón, si no hubiese estado, por ejemplo, esta posibilidad de la silla, ¿qué hubiese pasado con usted? Estaría postrar en una cama, estaría postrar en una cama, sin poder moverme. Y disculpe la pregunta, ¿usted hubiese tenido plata, tiene plata, por ejemplo, para comprarse una silla? No, no, no tengo, no tengo plata, no. Señora María, ¿usted cree que hay más personas como usted, o no? Sí. En esta situación, que no tienen para comprarse una silla. Sí, yo sé que hay más personas, señor, hay más personas que no tienen, no tienen cómo comprar una silla. ¿Qué le gustaría, entonces? Que vinieran para acá y hablaran con el doctor, que se acercaran a él, ¿entiendes? Eso es lo que yo le diría a ellos, que tengan confianza. Señora María, muchas gracias por tu testimonio. Yo no la conozco mucho, la conozco recién y ya la quiero. Me hace acordar a mi abuelita. Querido doctor, háblenos de la silla, ¿por qué estamos hablando de este tema? Las ayudas técnicas son tremendamente importantes hoy día. Nosotros cumplimos una meta hace un par de semanas, entregando prácticamente las primeras mil ayudas técnicas. Y existe en el domicilio una cantidad de burritos, andadores, sillas, ruedas, que uno no está utilizando. No se dan cuenta hoy día que la cantidad de gente que nos toca la puerta. Y hay un dicho, que lo tengo súper claro, nunca digas no tener cuando tocan a las puertas de tu casa. En vez de que estés en un desván botado o esté en la tercera habitación, en un closet, regálenlo, donenlo, por favor, donenlo. Es increíble la cantidad de gente que hoy día necesita ayudas técnicas. Hay un número importante de gente que nos han pedido conchones antescaras, sillas de ruedas que son post dañados o lesionados de COVID. Doc, una persona sin recursos, ¿cuánto tiempo espera para poder recibir una silla de ruedas? La lista de espera en el servicio público y en las municipalidades llegan a ser más de dos años, si es que califica. ¿Qué quiere decir esto? Puede calificar en el sistema, pero no hay recursos, vamos para el siguiente año. Por lo tanto, esa es una realidad. Entonces, nosotros dijimos, ¿sabes qué? Aquí nunca digan no tener si tocan a las puertas de tu casa. Nosotros ya cumplimos nuestra primera meta. Estamos esperando nuestro segundo container de equipos para seguir donando. Y hay muchas personas que cuando les llega la silla ya no están en este plano. Por eso mismo, nosotros nos tenemos que activar. Jairo, Ángeles, Vanessa, te mando un beso, qué gusto verte. Bueno, nosotros también tenemos un doctor amigo con Vanessa. Así que, activémonos con ganas, vamos equipo. Oye, Max, espérate. Solo para agregar a la información que entregaba el doctor. Si tú te metes a la página del Cenadis, dice, del Servicio Nacional de la Discapacidad, financiamiento de ayudas técnicas para personas con discapacidad. Tal la descripción permite acceder al financiamiento total o parcial de ayudas técnicas para la inclusión como forma de mejorar la funcionalidad y autonomía de las personas con discapacidad, digo, facilitando su inclusión social en la sociedad. Pero el proceso se encuentra cerrado. Cenadis financiará ayudas técnicas pendientes del año 2020 con fondos del 2021. Es decir, hasta tres años te podrías demorar en acceder a esta ayuda, que es una silla de ruedas, un burrito, un bastón, lo que tú necesites. Y tienes que estar con el registro social de hogares y pertenecer al 70% más vulnerable de la población. Imagínense, para postular a una silla de ruedas. Jairo Valdés, necesitamos activarnos hoy más que nunca. Sí, querido Ángel, justo estoy viendo esta semana una serie en Netflix que se llama New Amsterdam. Quizás muchas personas la están mirando en su casa. Que trata con esto, de la humanización de la salud. Trabajan con algo tan importante que es la salud de la población. Y qué importante es que médicos como Patricio Mardones, que de verdad estamos todos impactados de conocerlo, conozcan la realidad y trate a las personas como personas, como humanos. Mira, como humanos, no como números. Así que nosotros hoy día nos vamos a activar porque nosotros queremos sumarnos al sueño que tiene Patricio Mardones. Y hoy día me va a ayudar esta gran activadora Vanessa Borgi. ¿Qué es lo que necesitamos conseguir hoy día, querida Ángel? Silla de ruedas. Porque Patricio Mardones, nuestro padre Adam Chileno, tiene el sueño de conseguir 10.000 sillas de ruedas. Y nosotros, el que aquí somos todos, se quiere sumar. Señora, señor, usted en la casa lo acaba de decir el doctor. Si usted tiene una y quiere colaborar, usted me quiere. Y si está mala, si la rueda está más o menos, ¿se pueden mejorar o no? ¿Se pueden arreglar? Habría que preguntarle al doctor, yo creo que sí. ¿Qué hacemos? Yo creo que sí, eso podríamos preguntarle al doctor. Pero comencemos con esta campaña. Si usted, señora, señora, en la casa tiene una, usted me escriba Jairo-Valdés y yo le voy a decir cómo se la puede entregar. Bueno, también me puede escribir a mí, a Vanessa Borgi. Necesitamos 10.000 sillas, así que actívese. Estamos esperando su ayuda. Y si no, comuníquese con nosotros, con el programa. Sí o sí vamos a hacer llegar esta gran ayuda. Así que activarnos todos. De todas maneras. Y siempre están disponibles las redes sociales del programa. Arroba aquí somos todos. Nos encuentran en todas las plataformas. Claro, probablemente no vamos a encontrar las 10.000 sillas hoy, ¿no? Exacto. Pero nosotros no nos sumamos a este sueño del doctor y vamos a permanecer, vamos a acompañarlo, porque la idea es juntar la mayor cantidad, ojalá esas 10.000 lo más pronto posible para llegar a toda esa población que tanto lo necesita. Max Collao. Si usted tiene mal a la silla. Sí, po. Ajá. Hay reparadores. Como por ejemplo, el gran Patricio, que está aquí, que es voluntario. Patito, ¿cómo estáis? Hola, muy bien, muy bien. Gracias. Mira, contarte, Max, a don Patricio, también al doctor, que esta gran humanización, esta gran campaña que está haciendo. Nosotros no queremos quedar ajeno. Bueno, nosotros tenemos la empresa Pato Sobre Ruedas, yo soy el fundador, y ¿qué es lo que es Pato Sobre Ruedas? Es un servicio de reparación y mantención de sillas de ruedas y ayudas técnicas de traslado. Y como yo lo sé, como don Patricio lo sabe, es empatizar con el otro. Y nosotros empatizamos, nosotros tenemos esta empresa social que ayuda a las personas y que entrega soluciones. ¿Y qué es lo que queremos hoy día? Es activar a las personas para que puedan donar su silla de ruedas. Y la sorpresa que le tenemos acá al doctor es que le vamos a reparar. Si usted tiene una silla de ruedas, a volver a la técnica en su casa y que esté en mal estado, nosotros nos vamos a encargar de reparar la silla de ruedas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Gracias a nuestros grandes partners que tenemos, nuestros oficiadores, que es Paco, Paco la herramienta Paco, nos va a apoyar en todo el tema de la implementación de lo que es la reparación y la mantención de las sillas de ruedas. De patos sobre ruedas. Oye, escuchen lo que acaba de ocurrir, patos sobre ruedas. Acá, en vivo y en directo, la primera activación. Un aplauso para Patito, por favor, que se va a encargar de arreglar junto a su equipo las sillas de ruedas. Y ojo, si usted tiene en su casa, le escribe a mi querida amiga Vanessa Borghi, a mi querido amigo Jairo Valdés o a mi, arroba, Max Collao. Vamos equipo, Ángeles. Ángeles, Patito, ya me llegó una, así que vamos con más. ¿En serio? Bien, bien. Está activando esto, pero también le faltó decir que voluntarios, si usted también quiere ser voluntario, quiere pertenecer a la comunidad que está armando este querido doctor Patricio Mardone, usted también me escribe y yo le cuento cómo puede hacer. Fantástico, súper. Todas las formas de ayudar. Oye, quiero hacer mención especial a patos sobre ruedas. De verdad, gracias por esa activación. Por Dios que es necesario hoy día, para todas las personas que tienen una silla de ruedas y probablemente está en mal estado, ellos la van a reparar para entregársela al doctor Mardone y así podamos hacer crecer esta comunidad. Gracias, patos sobre ruedas. De verdad que sí. Muchísimas gracias.